Presentaciones de libros de editoriales de la Organización Joven del País, así como la promoción de textos, fueron algunas de las actividades desarrolladas en el evento que durante tres días tuvo a la poesía como centro y participantes de varias provincias del país. Yo creo que la poesía de que se está haciendo ahora en Cuba, la joven poesía que he leído ahora últimamente, es una crítica a la situación que estamos viviendo, pero a la vez demuestra ese hilo de esperanza, esa necesidad de esto es lo que tenemos mal, pero vamos a seguir aquí y voy a apostar por Cuba. Una de las características del premio es precisamente la publicación del libro. En este sentido, el premio Reina del Mar es un estímulo a esos jóvenes creadores que están intentando hacerse visibles desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de la publicación, están intentando hacerse visibles y Reina del Mar es precisamente una oportunidad para ese estímulo y para hacer notar a nivel editorial esa producción artística. Como en todo concurso, muy disímil, es decir, muchas maneras distintas de enfrentar el acto poético, libros rimados, libros en prosa libre, muchos trabajos diferentes. Y bueno, nos enfocamos en un libro que tuviera una unidad estructural más sólida, es decir, que mantuviera un nivel de principio a fin. Yo creo que este sería un buen momento para retomar el acto editorial y que este libro pudiera verse físicamente en nuestras librerías, que el público lo pudiera conocer. Auspiciado por la HS y el Centro Provincial del Libro en Cienfuegos, Reina del Mar Editores se consolida como un evento para otorgar visibilidad a la literatura desde la vanguardia artística del país. Alien Armas Enríquez, NotiSuite. Gracias. Gracias.